Número 265, Grupo Adulto, Danzas Árabes Función, en escena, profesora Melissa Cabaño de Córdoba. Número 26, Grupo Adulto, Danzas Árabes Función, en escena, profesora Melissa Cabaño de Córdoba. Número 26, Grupo Adulto, Danzas Árabes Función, en escena, profesora Melissa Cabaño de Córdoba. Número 26, Grupo Adulto, Danzas Árabes Función, en escena, profesora Melissa Cabaño de Córdoba. Número 26, Grupo Adulto, Danzas Árabes Función, en escena, profesora Melissa Cabaño de Córdoba. Número 26, Grupo Adulto, Danzas Árabes Función, en escena, profesora Melissa Cabaño de Córdoba. ¡Fuerte el aplauso más del grupo de la escena!